El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha afirmado que las operaciones militares lanzadas el martes en territorio de la autoproclamada República de Nagorno-Karabakh terminarán si se deponen las armas y estos grupos son desarmados, antes de reiterar que se trata de una operación antiterrorista contra células respaldadas por Armenia. Aliyev ha trasladado al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que las autoridades aceríes han formulado varios llamamientos al diálogo a representantes de los residentes armenios en la región azerí de Karabakh y ha incidido en que si bien todos ellos han sido rechazados en el pasado, sigue dispuesto a mantener estos contactos. Además ha indicado que las llamadas elecciones presidenciales del 9 de septiembre en Nagorno-Karabakh son una continuación de las provocaciones deliberadas contra la soberanía de Azerbaiyán y la organización separatista creada y apoyada por ella. Por su parte, Blinken ha pedido a Azerbaiyán el cese inmediato de las acciones militares en Nagorno-Karabakh y una desescalada de la situación, así abundado en que no hay una solución militar y ha reclamado a las partes retomar el diálogo para resolver las diferencias entre Bakú y los armenios de Nagorno-Karabakh. Los combates han dejado hasta la fecha 32 muertos y más de 200 heridos.